Muy buenas gente, soy Master Nidrill y estamos de vuelta en el capítulo 20 de El Descenso. Bien, vayamos rápidamente, ya me he hecho un poquito de equipo, he cogido a Zana Orias y tenemos que ir al Nether a recuperar mis cosas, antes de que se desvanezca todo. Bueno, no se desvanecerá porque hay un... porque tengo GameStop, pero ya sabéis, ya me entendéis. Usted y usted, oh, el cerdito viene, ven Cerdito, ven, ven Cerdito, no, 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 vosotros no, ven, 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 venid, venid Cerditos. Vale, tú y tú, comed un poquito, que la zanahoria es buena para la salud, y nos vamos. Creced pequeñitos dentro de poco, serviréis a un propósito mucho más decente. Me pregunto si se puede transformar a los pequeñitos en Pigman, ya. Bueno, en fin. Ah, tal vez que lo pienso. Tengo el cetro aquí cargando. Oh, 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 bien. Ahora sí que aunque me salgan Ubis, en plan, ¿tú invocas a esqueletos? Pues ya verás. Vale. Pero tú, ¿cómo? Puñetas, ¿eh? Con esos bichos. Métan, metan los limos encenderos a casa. Así cualquiera. Oh, me ha dado un... Me ha dado un Nongobis. ¿Cómo me han dejado esto? Me cago. Rápido. Rápido, hay que subir por esa cuesta. Ahí arriba del todo. Veo un... ¿Manubis? Exactamente, ahí está. Ay, no, hoy no tengo grupos para escalar. Esto es malo. Voy a coger esto, todo lo que así. Ahí está el Wither que me mató, ¿cómo no? Vale, cuando llegue a un punto intermedio... Se ha quedado trabada en... Oh, sí, se ha quedado trabada en un cetro. Vamos, como se pueda. La verdad es que demás hay... Tengo aquí un... Un arenal que no veas. A ver tú, defiéndeme. Defiéndete a tu maestro. No, 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 no. Oh, se están pegando. Defiéndete a tu maestro, defiéndete a tu maestro, defiéndete a tu maestro. Y tú también, pégale, pégale, pégale. Pégale, pégale. Pegadle. Pegadle, pegadle. ¿Para qué se ha montado? A, 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 a correr, a correr. A ver, necesito mi armadura otra vez. ¿Los han matado todos? Qué bros, ¿no? Los cabronacos estos. A ver, eh, 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 ¿dónde está mi armadura? Aquí está mi armadura. ¡Ah! No, 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 me despeño, me despeño. Me despeño, me despeño, me despeño, me despeño, me despeño, me despeño, me despeño. ¿Hay lava aquí abajo? Creo que cualquiera salta ahora. Venga, hombre, me han dado lentitud. Me esperaré aquí. En guardia. ¿Quién va, quién va, quién va? Venga, hombre, venga, hombre. Yo me voy, yo me voy, yo me voy. ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Aquí, casa! Ya está. ¡Uh! A ver, me pongo esto y no tengo una espada. Aquí está la espada. ¡Uf! ¡Uf! Vale. Equipo recuperado. Me pongo esto. ¿Cómo iba esto? ¡Ah, claro! Esto me lo equipo aquí. Como he visto que esto va mal, voy a, bueno, que probablemente mueran bastantes veces. Pondré esto aquí. A ver si tengo un equipo de emergencias. Para la siguiente ocasión. Hacemos esto aquí. Esto, ah, no, no, no. Esto lo tengo que dejar. ¡Uf! Me tengo que volver aquí para ahora todo. Vale. Aquí ponemos el escudito con la lanza. Esta espada me la dejaré fuera porque es una locura. El pico y esto también. Y el cacaj va con el arco aquí. Perfecto. Y el centro, pues... No me lo puedo equipar. El centro me lo llevaré acá. A casica. ¡Vale! Pues ya está. Dejaré esto y esto por si otra vez me vuelve a pasar lo mismo. Cojo el hacha y nos vamos. Aunque, bueno, ya tengo cinco... ¿Dónde está? La mala puta esa. Mmm... ¿Tú me obedeces? Ah, sí. Si se quedaron todos sentados y se pasaron de mí. Vaya guardia de mierda que me he buscado. A ver, tú. ¡VENGANZA! ¡MUERE! ¡MUERE! ¡Cago ella, hombre! ¡Bum! ¡Oh, joder! ¡Bum! ¡Qué locura de espalaco! Es una... Es una idea de olla. ¿Y eso qué puñetas es? Está muy... Bueno, no está. ¡Uy, tú quién eres! ¡Y tú quién eres! ¡Bonita! Bueno, primero... Primero vayamos a lo que vamos. A coger esta maderita. Tanto saltar y pegar y recibir... Me olvido de lo que vengo. En realidad. Ahora, esto supongo que era como los árboles normales. Así que los saplings deberían caer... ¡Uy! ¿Yo morí aquí la última vez? Sí, morí aquí. Y este buen hombre... Vale. Vale, pues vamos. Vamos a... Ahí hay otro árbol. Pero primero... Como no veo que esto esté desapareciendo... Lo cortaría yo mismo. Vale, pues cuando tenga un poquito... Bastante de madera de esta... Bueno. Que así que me haré una plantación en el overworld. Usaré el... El polvo ese azul. Si os lo pasáis. Y lo haré crecer todo de golpe. Lo talaré. Y luego haré un... Iremos a la casa también. Miraré de pasar por el aquarri. Y a ver cómo está. A ver si ha... Se ha crecido mucho. Vamos a ver aquí... No hay nadie. Perfecto. ¡Uep! ¡Uep! ¡Oh! Como he echado de menos el super salto. Esto en PvP sería una ida de olla. ¡Uuuh! Brutal. A ver, señores. Os importa... Fuera. ¿Qué más que ayudar? Lo único que hacen es estorbar. A ver... ¡Pasa! Me sabe mal, pero... Si no, mañana todavía seguiré aquí. ¡Ay! Tal, 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 tal. Y con estos de aquí... Yo diría que ya tengo más que suficiente para... Ni que sea hacer la primera planta de la mansión. Así que... Vamos allá, ¿no? Me quitaré el casco. ¿Dónde está mi casco? Aquí. Me quitaré el casco. Y... Igual, lo que estamos... Lo que estamos cojamos esto también, ¿no? A ver si sale alguna gema del caos. Se ha estado mirando el... La guía del caos craft. Y se supone que de aquí es donde salen las gemas del caos. Pero ya habéis visto que he picado... Decenas y decenas de estas... De estas meras y no me sale ninguna. ¡Mmm! A lo mejor si me... A lo mejor si me... A lo mejor si me hago un... Otro martillo de estos... En plan de hierro. Para irlo picando en grande sin fundirlo. A lo mejor así consigo... Aceder el proceso. Porque... A lo mejor yo no sé. Hace falta toque de selda o algo. No lo dudo porque me daría el bloque entero. Pero... Pero... No sé, no sé. Ta, 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 ta. Y ya está, ¿no? Pues vamos. Vámonos, vámonos. Otro árbol. Pero este solo le voy a coger la... La madera. Hostia, qué susto. Que además se te pean, ¿sabes? Mola porque si los tiras desde una cornisa... Aparece su cadáver. ¡Ah! ¡Eh, qué puñetas! Es un Java. Un Java. ¡Matadlo! Pues que... No me vayas en los cabrones. ¡Oh, no, 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 no! ¡Me mata, me mata, me mata! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, oh, oh, oh! Creo que no tengo comida. No tengo comida. Eso es mi problema. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Me maté de la caída! ¡Sustaco! ¡Uff! Bueno, al menos tengo todo el set. Tengo el set para casos de emergencia ahí fuera. Así que cogeré la armadura de hierro. Y en un tris tendré todo vuelta. ¡Uff! Trago de agua. ¡Ah! Y seguimos. Me está entrando el calor. Me está entrando el calorcito. Me romperán todas mis flores. Me dolió, ¿eh? Bueno, de hecho las rompí yo sin querer, pero... Me dolió. Tener que romper esto. Bueno, romperlo por accidente. A ver. Por aquí. Podemos ir por aquí. Es que no me acostumbro. Ahora, ahora me siento súper lento. Me siento como si fuera a 10 por hora. Esta clase de muertes me pasa por agaricioso. Ahí está mi tumba. ¿Dónde está el perro del infierno ese? La llave se tira por aquí. Ya veremos. ¡Ah! La tinta de almas. Dame mi anillo. ¡Mi anillo! ¡Me siento Sauron! ¿Te han necesitado de anillo? A ver. El trasto este lo metemos aquí. ¿Y ya tengo todo? Sí, ya tengo todo. Pues nos vamos. ¡Nos vamos! ¿He cogido el arbol? Sí, sí, sí. Lo he cogido. ¡Uel! ¿Se suma nada? Sí, sí, se suma. ¡Ostras! Pensaba que moría. ¡Yey! ¡Una! ¡Casa! ¡Tú, ven aquí! Así me gusta. Si es que son obedientes cuando quieren y todo. Dejamos toda la porquería aquí. Esto también, que no me sirve para nada. Y me he llevado el set de armadura para caso de emergencia. Espérame. Ahí nos perdió mi armadura. No es esta. Es esta otra. Esta aquí mi armadura. Y mi casquito. Dejamos esto. Y me dejó aquí. Me dejó esto. Vale. Las armas. Pues caso que también. Entonces está. Y tenía una aquí. Una espada. Vale. Pues ya está. Dejó toda la porquería a ordenar. Aquí dentro. Son torchitas en este cofre. Dejó el bastón cargándose. Cojo un poquito de arena de almas para hacer la plantación. No, usted. Lo ponemos aquí dentro. Aquí dentro. Las casas del Nether las pondré aquí. Por ahora. Y... Yo diría que está, ¿no? Sí. Ahí está. Cogemos el... La patita. La patita. Y haremos fertilizante. Y tiramos pa'lante. Ahí está. Aquí. No sé por qué no sale. Como si estuviera encantado. Tendría que salir brillando. Pero bueno. ¿Qué he venido a coger aquí? Arena. Uf. No es mucha, pero... Vamos allá. Perdonad, pero... Me han interrumpido. Alguien ha entrado a mi... Bueno, a mi piso. Y he tenido que cortar. Vale, vale, vale. Primero, antes de ir a plantar la plantación de árboles del Nether. Vamos a mirar cómo va la cuarta. Y a ver si esto ha avanzado un poquito. Vale. Está parado. Eso es mala señal. Se habrá quedado sin combustible. Sí, se ha quedado sin combustible. A ver si se ha quedado. No. No hay carbón. No hay nada útil. Pillemos carbón por aquí. Ah, qué rabia. Pero bueno, eso es lo que toca. Por haberle metido las cenizas a esas chucas. Si no, ahora ya tendría un agujero. Un agujeraco. Del mil. Comeros un poquito. Comida que no falte. Algún día desmontaré ese moai. Y me lo montaré en la cima de esa montaña. Me gustan los moais. Un poquito más de carbón. Oh, sí. Menoncio. Y bueno, ya que estamos. Cogemos también esto, ¿no? Hay que ser apariciosos. Vale. Yo diría... Que con esto ya tiene para un ratito más. Aunque hay que reclamar que gasta mucho, ¿eh? A ver. Ponemos... La mitad aquí. La mitad de aquí. Y... Sigue otra vez aquí. Vale. A ver. Lo he estado pensando detenidamente. Aquí ya tengo mi jardinito montado. Pues sería algo de... ¡Oh! Carbón. Vale. Pues ya tengo el jardinito del nether hecho aquí. En plan decorativo y en plan plantación de setas. Así que no me voy a hacer la... No me voy a hacer lo que es la plantación de árboles aquí al lado. Quedaría muy... Muy impasivo. Pues parecería que hay un trozo del nether al lado de mi casa y... Y casi que no quiero eso. Así que iremos ahí. Justo... En el primer nivel de... De escalones de la montaña. Aquí estoy. Cogeré esto. Aprovechando que luego... Así podrían ser encantamientos más tochos. Que he pasado por aquí ya veinte veces sin cogerlo. Mi memoria. Creo que me he cargado uno. Que lo tenía que romper. O tal vez no. Estas físicas mejoradas. Molan, eh. Como que han de... Algo me he petado aquí. Aquí he petado un creeper. Seguro. Bueno. Y a verlo. Vamos por aquí. Con el martillito en mano. Y... Aplanamos un poquito esto. Me de la plantación aquí mismo. Un poco en plan oculta. Que no se vea desde mi casa. Así es posible. Espero que... Que sea... Que esté... Que esté a la mano. No sé si me explico. Cerquita de casa. Pero tampoco ahí. Enfrente. Quedaría muy anticlimático. Pam, 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 pam. Pam, pam, pam. Este pico suena maravilla. No sé por... De hecho ni para qué me he construido la guardia. Voy más rápido mirando yo. Aunque bueno. Así puedo olvidarme de ella. Lo dejo ahí mirando a su rollo. No sé si os habéis fijado. Ahora de cuando estaba en el Eder. Pero hice un túnel. Bueno. Un agujero tipo este ahí. Para conseguir ladrillos. Para hacerme la casita. La casita de brujo. He estado mirando bastante. Y el witchery. Es un mod... No estoy interesante de hecho. Tiene muchísimas cosas. El problema es que es muy complejo. Así que... No me voy a tirar a hacer vídeos. Haciendo todo paso a paso. Porque hay que recoger miles de hierbas. Hacen muchísimos cartelos complicados. Se tarda. Se tarda demasiado. Me tiraría horas. Solo recolectando los materiales. Así que en vez de eso. Los iré cogiendo yo. A medida que voy limpiendo dungeons y demás. Y cuando tenga una gran cantidad. Entre cámara. Haré los carteos y demás. Y luego os presentaré. Bueno. A la hora de hacer rituales y esas cosas. Pues sí. Os lo enseñaré. En plan B. Vale. En nada lo tendré listo. Tampoco voy a... Voy a montarme aquí. Unos campos de cultivo bestiales. Me basta con poder tener... Bueno. Con que quepan... Una docena de árboles. Ahí bien separaditos. Casi nada. Tal vez estoy haciendo el agujero muy profundo. Demasiado profundo. Nada. Vale. Ya me desabezé de este árbol en otro momento. Aunque me duele a los ojitos. Vale. Esto se aplana en nada. Estoy empezando a coger una manía. Toda esta arcilla roja. Bueno. Arcilla endurecida. Uuuh. Que no os lo podéis ni imaginar. Supongo que hasta vosotros ya os estará empezando a doler la vista. Con tanto rojo. Bueno. Rojo. Marrón. Marrón pastoso. En plan caquito. Pues eso. Imaginaos a mí. Que me pase yo aquí. Las horas picando. Eso. Ya está. Esto de aquí ya está. Ups. He tapado. Es mi antiguo. Es mi antiguo sala de hornos creo. Sí. ¿Qué recuerdos? ¿Os acordáis? Cuando llegué aquí con nada puesto. Me parece mentira. Y ahora tengo esta casita. Tan preciosa. ¿Qué nostálgica? Bueno. Y. Quitamos. Bah. Todavía me queda. Todavía me queda. Muchísimo. Bah. Se acaba. Es como cuando estaba. Es como cuando me ponían la tonelada de deberes en el instituto. Y no había manera de acabarlos. Pues eso. Empiezas. Te pones. Piensas. Todavía no queda nada de casi. Pero no. Claro que queda. Y mucho. Pam. 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 Menos mal que tengo este martillo. Si no. Iría muy líada. Lo admito. Hacer rimas no es lo mío. Pero me esfuerzo. También he estado mirando. Estuve mirando una cosa. El... ¿Os acordáis lo que os he dicho? De que. Esas menas. Las menas de Onix. Del inframundo. De Leather. Que te debían dar una gema del caos. Pero no me daban nunca. Ya tengo el inventario. Si. Tengo el inventario inventario. Vale. Pues he estado mirando. Y creo que no me dan. Gemas del caos. Porque han cambiado el mod. ¿Os acordáis que me daban. Esencia de Onix. Y que si lo vino con esto. Me da una cosa de color brillante. Pues esa cosa de color brillante. Si me la como. Tengo entendido. Te transporta a otra dimensión. Así que. Para el siguiente capítulo. Vamos a hacer un viaje. Un viajecito. Algo movido. Que seguro que encontramos cosas curiosas. O la lío. Muero. Y pierdo todo lo que tengo. Para siempre. Cosa que espero que no pase. Vale. A ver. Acá tiramos esto. Que es porquería. Tapamos. Esto de aquí abajo. Porque no quiero que se vea. La arena de almas. Desde mi vieja sala de hornos. La guardaré en plan museo. Bueno. Aquí. Aquí empecé yo. Hace. Hace. Cuarenta episodios. Estaba. Escondido en un agujero. Mientras me acribillaban. Me petaban. Me petaban veinte veces. Tras subir de un dragón. Rojo. Que me amargó. Y me mató. Mucho. Muchísimas veces. Qué será de ese dragón rojo. Habrá echado familia. O habrá encontrado un campo lleno de oquejas a las que comerse. En vez de a mí. Algún día me vengané. Muy tanto. Algún día me vengané. Pues bueno. Por ahora. Me centraré en ser feliz. Hacemos una casita bien bonita. Y bueno. Y. Y compartir todo esto con vosotros. Que. Es. Es la alegría de mi día a día. Vale. 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 Yo solo he cogido sesenta y cuatro. Voy a comer un poco y tirar trastos. Que tengo demasiada. Bazofia aquí encima. A ver. Estos cactus. Son puñeteros. Vale. Fuera. 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 Esta arcilla no quiero verla. Y. En pintura. A ver. A ver. Puñetas. No sé por qué me molestó. A ver. Pero tú debes estar muerto. No sé que me... Ah. Es verdad. No sé que me con la luz del sol. Bueno. Y encima te ponen... Te meten hambre. Qué borrón. Bueno. Quítale esto ya que estoy. Y esto. Vale. Ya podemos empezar. A poner un recuadro tipo... Vamos que sea esto así. Voy a necesitar mucho de nada más. Bastante más de la que tengo. A. Porque aparte de coger la madera. Dejaré crecer los árboles. Y dejaré aquí un bosquecito. En plan. Fuera de lugar. Pero. Así está bien. Así. Está más que bien. Y me he quedado sin arena. Así que. Vayamos a cosita. Coge más. Pongo limón. Creo que estas lazas se pueden lanzar. O solo se pueden clavar en la madera. Porque conseguí clavar. A ver. Con shift. Sí. Pues sí. Se puede clavar solo con shift. Mira tú. Y ahora. ¿Cómo la saco? Ostras. No jodas. No jodas que no puedo sacarla sin petar. Eh no. Que esta no me gusta. No. Me cago en. A ver. A lo mejor con shift y click derecho. La saco. La he clavado demasiado profundo. No puedo sacarla. No. Bueno. Ah bueno. También puedo hacer esto. Debería haberme cago. Aquí. Perfecto. Pongo esto. Sí. Y ya está. Y aquí no ha pasado nada. No volveré a hacerlo. Aquí otra vez. Me sigo quedando encallado. Todavía no aprendo. Yo me topes a con la misma piedra. 50 veces. O más. Sí. Seguramente más. Este anillo a veces. Molesta más de lo que ayuda. Vale. Dejamos esto aquí. ¡Ah! Maldito. No me acostumbre. Que se spawmen bien aquí dentro. Me siento tan asado. Que... A ver. Oh. No tengo más arena de almas. Bueno. Pues nada. Tocará hacerlo con lo que hay. Miraré a dormir. Que evidentemente no podré. Oh, sí. Puedo dormir. Perfecto. Más que nada porque... A ver. Me... No. 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 Mi casa no. Mi... Maldito búnker no. ¡Ostras! No quieres caldo. Tomo dos creepers. Caldo de creeper. Pues vamos a... Vamos a alimentar a los cerdotes. ¡Vamos! Venid aquí. Venid aquí. Venid aquí. Una para Alfonso. Una para Wilfred. Una para Edgar. Y una para Alberto. Perfecto. ¡Ey! ¡Ey! ¿Tú qué haces aquí? ¡Ah! ¿Quieres unirte a la tru... A la tru... Ven. Entra. Entra. Entra, va. Me cago. Me van a matar a los cerdos. ¡Entra! Me cago en... ¡No! Venid aquí. Venid aquí. Venid aquí. ¡Jodío! ¡No! ¡Ah! La cabeza. La cabeza. Una mano en la cabeza. La cabeza. ¡Ah! Joder. ¡Nen! Esto... No puedo... No puedo relajarme, ¿eh? Vale. Perfecto. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Corre. Corre. Corre, corre, corre. Vale. Pues esto va a quedar muy feo. Muy, muy, pero que muy feo. Pero... No estoy yo ahora... Na, na. Na, na, na. Na, 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 na. No estoy yo ahora para quejarme y ser tiquis-piquis. Lo que quiero es madera. Me hace falta madera. Qué cotidio, Dios mío. ¿Cuándo ha llegado esto? Bueno, pues... Fertilizante, fertilizante. Para ti... Para ti... Ostras, y para ti... Porque algunos hacen la primera y otros no hay manera. ¿Será porque esos están tocando a la pared? Nada, y esto es igual. Vamos a quitar estos brotes. Nos quitamos y los ponemos tal que en medio va. A ver... No, aquí no. Así estará bien. Lo vemos. Uno aquí y uno aquí. Y... Siguen siendo... Siguen siendo... Siguen dando problemas. A ver, usted. Ah, claro. Porque hay... Hay un elemento que lo obstruye por arriba. Vale. Y... Ya está. Ahora no queda... Queda este todavía. Vale. A ti te voy a poner... Aquí mismo. Y... Dale. Perfectísimo. Ya está. Qué atrocidad. Madre de Dios. Madre de Dios. Muy hermoso. Tienes pie de ante mí. No me equivilléis. No me equivilléis a deslikes por esto. Pero... Pero cuando... Cuando se va así... Atracas y barrancas sin hacer las cosas bien. Pues esto es lo que pasa. Tampoco podemos... Ser tiquismiques ahora. Lo que quiero es hacer mi casa lo más rápido posible. Y luego ya... Ya me ocuparé de los detalles. Entre... Episodio y episodio. No sé si voy a tener... Gran cantidad para con esto. Siempre puedo hacerme la segunda planta de... De madera... De madera sangrienta de esa. Ya está. Aunque irida ese... Mola que te cagas. Ah, bueno. Y ahora que lo pienso. Hay una dimensión del caos. A lo mejor allí hay... Hay madera... De colores raros. Bueno. En el siguiente capítulo le miraremos. Si acaso. Para ir rapidito a coger... A coger carbón. Para... No jodas. Bueno. ¡Ostras! ¡Buah! Para mí me ha matado. ¡Uh! ¡Carbón! Carbón, carbón. You are my carbón. Aprovecho para tapar este hoyo que dice... ¿Os acordáis, no? Con el arco... Creo que lo dice con el arco... De fechas explosivas. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! A ver... Esto... Fue al por ciento cuarenta segundos. ¿Cuánta madera tengo? ¿Cuánta madera tengo? Vamos a ver. Primero voy a tirar... A meter basura aquí. De más a las cosas. De más a las cosas. Esto aquí. Esto aquí y aquí. Y vamos a tirar basura en el... El cofre. Despechado de basura. ¡Yiii! Fuera, fuera, fuera. 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 Y... ¡Pah! ¡Talgo! Fuera todo. Creo que se parará solo. Así que... ¡A ver! Pero a ver... ¿De dónde salís? A lo mejor tengo una caverna gigantesca aquí justo debajo. Y por eso me spawnea aquí. O tengo un spawn. ¿Se imagináis que detrás de unas paredes... Pasa dos bloques de distancia tengo un spawn. De limos. De que el día que descubra algo así... Me enfadaré. Y mucho. No tengo nada por aquí. Qué mal. No. Qué mal. Tocaré la lámina. No, qué puñetas. Fabricaré toda la madera que pueda. Iré a acabar... Vale. Con esto... Y algunas escaleras... Con tal que... Bueno, lo estáis con... Sí, unas cuantas escaleras... Y ya está. Yo diría que con esto tendré de sobras. Vale. Vamos allá. Y... Qué rápido crece esto. Vale. He decidido no hacerlo... Simétrico. Porque... Lo cuadrado y rectangular acaba... No me he hecho el hacha. Soy estúpido. Bueno, pues... Lo he dicho. Que lo rectangular y lo cuadrado muchas veces acaban cansando. Y es poco original. Así que... Me he hecho el castillo de brujo... En plan... Bien. Pero irregular. Ahora a ver... Para no cagarla... Con el click. Porque si tengo que... Irme a hacer el hacha casa... A ver... Entre otras cosas... Podré... Ponerme a hacer las plantas desde dentro... Sin que me ataquen los monstruos. Ostras... Los arqueros incendiarios... Uff... No he pensado en eso. ¿Será que ni fuego esta madera? Hombre... Es del infierno. En teoría... Tendría que resistir... Tendría que resistir... Ya veremos. Esto que se llama... Netherwood Plants... Esto tendría que llamarse... Madera de almas. Bien viste... Las caras que había, ¿no? Por el mal rollito. ¡Uy! Mal. Mal, 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 mal. Me dará para hacer... Una plantita justa. Yo esto quiero que sea... Una mansión... Bueno, una mansión... No una mansión... Pero... Un caso de uncio bastante grande... Así que quiero que sea. Pues no, no tente bastante. Uy... No debería haber hecho... Esos tablones. Bueno... Algo es algo. ¿Verdad? Vale, voy a ver cómo va la quarry. Si no... Bueno, miraré un poquito el carbón este que hay... ¡Wow! ¡Abro! No necesito de hecho ni escaleras, mirad. Vale, ya seguiremos con esto en otro momento. O lo haré yo... Fuera cámara. A ver... ¿Cómo va esa cosa? Si se ha acabado ya el carbón. Sí que chupa carbón, ¿no? Con la tontería, con la quarry esa. Me sigue preguntando... ¿Alguno de vosotros sabe qué puñetas es esto? Está ahí parado. Hice un agujero... Hasta el... Hasta la... Hasta la pedra... ¡No! Hice un agujero hasta la pedra base... Y nada, ¿eh? No encontré nada. Nada de nada. Solo... Bedrock y punto. Vale, he encontrado algo de carbón. ¡Uh! ¡Oh! 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 Esto me hacía falta. Esto me hacía mucha falta. ¿Cuánto carbón queda? Casi nada. Vamos a ver el que he cogido antes. Y... Si no me equivoco... Que no creo... Creo que acabo de tener... Bueno, acabo de recibir el premio gordo. Con esto podemos hacernos el cuenco ese de promesas vacías para hacer el tier 3 del levelcraft. Vamos a ver que lo tenía por aquí guardado. Aquí mismo. Exacto. ¿Veis? Con esto aquí... Y esto aquí... Haces el... Vol va... El vol relleno de promesas vacías. Lo ponemos aquí a cargar. ¿Sí, no? Vale, perfecto. Y ahora... Promesas, promesas, promesas... Promesas, promesitas... Prom... Me... Sa... No, a ver. Orbe. ¿Eh? Tenacidad. Vamos a ver... Tenaz... Esto. Promesa de tenacidad. Pues se lo están escribiendo. Bueno, da igual. Promesa de tenacidad. Necesito el bloque de diamante, el ojo que ya tengo y esto que se está rellenando ahora. Bueno... Dejaría el bloque... Exactamente. Aquí está. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! No sabéis la de cosas que se pueden hacer con esto. Os sorprenderíais. ¿Eh? ¡Eh, eh! ¿Sabéis que no tengo bastante sangre? ¿O lo he interrumpido de alguna forma? Vamos a observarlo fijamente. En plan... Mmm... Vamos a ver. Es a día de dimos. ¿A qué me ha vuelto Spawner o no? ¡Eh! Nah. Yo cierro la puerta. Por si me cae. Y esto ya casi está. Pues con esto... En el... El propio Enfuser si lo pones. Aparte de que va más rápido. Bueno, no sé si va más rápido. Pero creo que... Simplemente desbloquea los casteos. Puedes hacer cosas como... Poner un palo y transformarlo en una vara de Blaze. O transformar un ojo de Ender. En un... No, perdón. Una perla de Ender en un ojo. O transformar... Eso es lo bueno. Una calavera. Aquí, aquí... Ya está. Puedes transformar una calavera normal de esqueleto. O una calavera de zombie en una calavera de Wither. O solo con una calavera de esqueleto. No estoy seguro. Vale. Me hace... No tengo bastante sangre. A ver. A ver. Para hacer esto... Necesito el de oro. Y... Dieciséis... Ciento sesenta. No necesito el de ciento sesenta mil, ¿no? Uf. A ver. Porque supongo que simplemente lo hacen como ejemplo. Para... Para enseñar que esto está lleno. Por tanto, como me falta sangre... Me voy al Nether de cabeza. Todo lo demás puede esperar. Esto es prioritario. Pues no. No tengo bastante sangre. Pues nada, chicos. Hay que ir al Nether de cabeza. Así que vamos a... Vamos a matar cosas. En un... En un tris. Me pongo serio. Mataré a... Yo qué sé. Ir a la mazmorra. Mataré a todo lo que se cruce en mi camino. Bueno, al menos a los... Uf. Claro, debería... Debería haber cogido la espada, ¿no? Tal vez. Nah. Qué va. Vamos allá. Primera victoria del día. A pastar tú. Chucho asqueroso. No, 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 no. Se me es malo. Fuera. Mira, ya sé dónde voy a ir. Voy a ir a... ¡Ostras! Ya están aquí, Mezco. Está bien. Vosotros, va. Seguid al maestro. ¡Folodamasta! Vamos a la torre. ¿Os acordáis, no? La torre esa en la que... No tengo nada, puñetas. Voy a tapar este agujero primero. Un momento, por favor. Que me estoy poniendo nerviosillo. Viendo ese agujero cada vez que pase. Y lo peor es que lo hice yo. No soporto dejar las cosas mal. Vale, ya está. Vamos a ir con todo. A limpiar esa dungeon como campeones. Que no se diga, que no se diga que no los tengo bien puestos. Venga, va. ¡Vamos allá! Mierda. Vale, con prisa, con prisa. Hay que ir con prisa. Lo importante es hacerlo. ¡Ostras! No, 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 no. Lo importante es hacerlo rápido. Vamos al siguiente piso. Petamos los spawns, petamos los spawns. Una, fuera, fuera, fuera. Ahora ya vienen los armados. Dicen... El siguiente piso, siguiente piso. Va, va, va. Lo importante es los pisos. Petad esto. ¡Ostras! No, 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 no. No, 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 no. Encargaos vosotros. A ver, comidita. Hola, señor. Tienes un momento para hablar de mi lanza. Uf, tapar esos agujeros va a ser complicado, pero puedo hacerlo. ¡Pum! ¡Pum! ¡Pam! ¡Ah! ¿Veis? Para que los tapo, ¿veis? Para que los tapo. ¡Eeeh! Pero como son muy altos, no pasan. Eso de ser alto no es tan beneficioso como muchos piensan, ¿eh? Yo mido casi dos metros y es una mierda. Te toca con todo y te tapan la salida. ¡Eeeh! ¡Hola! Señor... Señor esqueleto. A ver, zombies, pigman. O me ayudáis... O salíd del medio. ¡Eeeh! ¡Eeeh! Estos, que es que hay gran garrera Y vienen osas Muy bien Están matando criaturas Maldita sea con las cabezas, en serio Estas cabezas me tienen No, no, no Tapo, tapo aquí, tapo aquí Tapo aquí, tapo aquí Ya está, ya está De hecho voy a tapar abajo para poder pegar Y primero, a curarme un poquito Lo malo es que mientras espero aquí Uf, y no tengo casi nada de sangre ¿Será que al estar podridos y secos No tiene sangre? Bueno, a ver que lo pienso Casi que taparé Taparé desde ahí Como un tramposillo No 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 Y aquí Y aquí Y Y ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Qué fail! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sustaco! Y encima Lo de que Lo de que den wither No ayuda mucho Vale, ya está Y con este Y un bizcocho Esta planta está asegurada ¡Oh, qué emoción! Hacía que no me emocionaba Unos cuantos días A ver Si no me equivoco Esto tiene que estar aquí debajo Evidentemente Que está aquí debajo Vamos a petarlo ¿Eh? Vamos a petarlo Y a tapar esto Y en el lado contrario ¡Ay! ¡Hola, señores! ¿Cómo les va? Pues a mí mal Bueno, de hecho Ya habría muerto 20 veces Si no fuera porque Hoy voy decidido ¡Vale! Vamos a ver Que nos toca ¡Manzanas! ¡Para la saca! Bueno, de hecho Como si Últimamente parece Que voy Que voy falto de cofres Me llevaré Todo Vamos a casa Con esto Y con Bueno Los cuercos No me hacen falta Cogemos el cofre Y yo diría Que al menos Tendré ¡Ah! Tendré sangre suficiente Como para Como para hacer La promesa esa Porque aunque no lo parezca Bueno, parece que he cogido Poca sangre Pero realmente He cogido muchísimo Esto Un cuadrito ¡Ah! Un tipo de piedra Caca Esto es mal Estoy más alto De lo que parece A ver Palitos Madera No coger esto Porque Se me Bueno, me cogerá Todo Para nada Lo voy a coger ¡Qué puñetas! Que luego Todo esto No puedo cambiar Por madera Mirad que desesperado Por madera Esto es por Por la pereza De no plantar Pero es que Como habéis visto antes No me gusta hacer plantaciones Yo soy más De hacer las cosas Automatizadas Vale Nos acercamos A la lava Esta Y tiramos esto Los hilos Esto también Fora cerebros Esto ya está Los cojones de arañas Y esto también ¿No se está quemando? Simplemente no suena Los huesos Esto tampoco Me hace falta Ni esto Vale Vayámonos Ostras ¡Muéstrate! Eso es que he visto Sin querer A uno de esos Ojetes Pero no sé dónde Así que Mejor se lo corro Aquí tal vez ¡Muere! ¡Qué pesadilla de bichos! ¡Qué pesadilla de bichos! Y encima me pega fuego La pesada esta ¡Ostras! ¡Que hay dos! ¡A tomar por saco! ¡Ay! ¡Qué ojo tan grande tienes! ¿Se ha multiplicado? Ostras ¡Qué gritos que pegan! ¡A ver! ¡Deja en paz a mis pigmen! ¿No lo entiendes o qué? ¡Son mis ciervos! ¡Joder! ¡Muere! ¡De una maldita vez! ¡Es una! ¿Behemoth? ¿Ha petado? No ¡Ah! Ah, ha sido el keeper ¡Alea! ¡Hombre! ¿Qué ha dado? ¡Oh! Hoy estoy que Hoy estoy que me salgo, eh A ver A ver Un Challenge Esto no sé Pero ¡Buah! Mil segundos De combustible Y tengo dos Ya está Tengo combustible Para la barra Perfecto Vale Vamos a casa ya Que esto se nos está haciendo Se está haciendo demasiado 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 bueno Para ser verdad Tanto más suculento Se pone algo Va a reír el guay Así que Nos vamos Madre mía Madre mía Estoy que me salgo Últimamente Bueno Menos en el capítulo anterior Que me Me mataron Bestiamente ¡Ah! Pero bueno Así es la mitad Nos hacemos A base de nuestros errores Cuanto más nos equivocamos Estos son no amistosos ¿No? Vale Cuanto más nos equivocamos Más aprendemos Y mejor Y nos volvemos Excepto cuando nos equivocamos Y nos volvemos peores Haciendo cagadas Por ejemplo Oh Esto no sabía que estaba aquí ¡Oy! ¿Qué no se me pide? Pequeño detalle Una Y dos ¡Hala! Ya está Ya estoy contento Ya estoy contento Lástima que no se pueden poner En un tiesto Si no me podría una Bueno el árbol Si que se puede No lo he comprobado Supongo que no Pero Ahí Voy a ver si eso sigue encendido Porque está gastando carbón Inútilmente Pues si Está encendido Mira Esto me lo he quedado Vamos a ver Si hay bastante sangre Hombre Habré matado Una Veinte de remocos Tranquilamente A ver Siete mil de sangre Vamos Amiguito Empieza a subir Empieza a subir ¿Qué hago en? ¿Será posible? Uff Pues bueno Parece que no No va a haber manera Al menos Pero en bastante tiempo Es que a lo mejor Se necesita Cientos de miles De unidades de sangre Yo aquí Poniendo de cinco mil En cinco mil Como necesito Cientos sesenta mil Dentro de dos meses Aún Aún no Aún no hay manera Vale Esto lo ponemos aquí Y esto aquí Y ahora Vamos a ponerle Esto a ver si funciona Veamos 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 Si cuando esto Baje abajo Esto se Es que mil segundos Oh y con clic derecho Puedes hacer lava Como mola ¿No? ¿Veis? Esta clase de cosas Son las que hacen El Minecraft Más interesante Bueno Los mods Más interesantes Me da lo que de Piedra Ah no, no Me da cobblestone Claro Esto antes de que me den cuenta Necesitaré Necesitaré escaleras de mano Para bajar hasta abajo Y Perfecto Ahora metemos la mitad Del carbón aquí Para poder sacar el efecto Y la otra mitad del carbón Y ya está Vale A ver Os he dicho Si Os dije Que Al principio Bueno A medianos del episodio Lo de la Dimensión esa del caos Para ir al siguiente capítulo Pero Ya que me gusta Dejar al personal Con las ganas Voy a ir Ahora mismo Aunque me quedan En la entrada Bueno Echaré un vistazo rápido Así Solo un momento No seamos avaliciosos Ni Era esto A ver Como parece que Que no va a ser Posible esto Hasta dentro de un tiempo Dejo esto aquí Todo lo del nether Aquí Drive netherworld Hostia ¿Y esto? Vale Ni idea Vale Que mejor sitio Para probar esto Que en la cima De mi torre preciosa Dejamos esto Dejamos esto listo Para decidir Nuestra nueva Bueno Iba a decir aventura Pero más bien Es una misión suicida Lo haré aquí Lo haré aquí De hecho Ñam 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 Vamos allá A ver A ver Estoy en ninguna Ninguna parte Como Como mola Nos vemos en el siguiente capítulo Dadle like si os ha gustado Suscribíos Comentad Y Me encanta Adiós